Está haciendo su ingreso a este auditorio acompañado por la primera dama de la nación, la señora María María. Con el permiso del presidente del Congreso de la República, señor congresista Víctor Isla Rojas, y la mesa de honor que le acompaña la señora Nadine Heredia, primera dama de la nación, igualmente la señora congresista Ana Jara Velásquez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Carolina Ribeiro, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora congresista Carla Schaefer-Guguriza, presidenta de la Red Parlamentaria por la Primera Infancia del Perú, el señor Alberto Anaya, presidente de la Red Hemisferica de Parlamentarios y Ex-Parlamentarios por la Primera Infancia, y la señora congresista Ana María Solorza, la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Saludar igualmente la presencia de los señores congresistas en esta oportunidad de la sala, saludar igualmente la presencia de los señores parlamentarios de la Hermana República de México, el embajador de México igualmente, el señor consul de Costa Rica que nos acompaña, dar la bienvenida muy cordial a las personalidades que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias. Y seguidamente vamos a invitar para la inauguración de este importante evento hemisférico a la Primera Dama de la Nación, la señora Nadine Heredia, de Mujer. Muy buenos días con todos. La verdad estoy bastante feliz de ver no solamente a miembros de la representación parlamentaria. Muchas gracias, Carla, por la invitación y por esta iniciativa. Estoy además muy contenta de ver a un gran amigo con el que hemos compartido seminarios internacionales, el profesor Alberto Anaya. Un saludo especial al presidente del Congreso, a las ministras presentes, y a todos los parlamentarios nacionales e internacionales que se encuentran, a los empresarios que estoy ubicando interesados por la educación y por la primera infancia de nuestro país. Les agradezco esta invitación para inaugurar este evento donde el tema central son los niños y niñas más pequeños. Este es un tema que convoca a todos los sectores y niveles de gobierno, a todos los partidos políticos y a todos quienes entienden que trabajar por la primera infancia es la mejor inversión que un país puede tener. Yo quisiera ponerle rostro a este tema, porque a veces podemos quedarnos en las cifras, en las estadísticas. Y aunque son importantes para tener una idea de cómo va el país, de cómo avanza en estos temas, traer a la mesa casos que nos grafican la situación, nos ayudan a ver que detrás de estas cifras hay personas con casos y con situaciones concretas. Hace unos meses, en una visita a Puno, conocimos a Gina, una niña de ocho años que vive con su hermana menor, Rosita, y su mamá, una mujer que trabaja duro, fuera de casa, que no sabe leer, pero que trabaja mucho para que estas niñas puedan salir adelante. Gina no pudo ir a un centro de educación inicial. Ahora, obviamente, tiene problemas no solamente de lectura, sino de comprensión y de también entender las matemáticas. Su hermanita tardó casi dos años en caminar y ahora tiene tres, pesa once kilos y mide ochenta centímetros. Lamentablemente, es parte de las estadísticas de desnutrición severa en el país. Ejemplos como este nos ayudan a comprender que invertir en desarrollo temprano es quitar el techo que la pobreza le pone a niñas como Gina y como Rosita para gozar de oportunidades en la vida. Invertir en la primera infancia, por lo tanto, es una cuestión de derechos. Es, además, como ya lo hemos señalado, la inversión más rentable de un país, porque ayuda al desarrollo de una etapa clave de la vida donde se sientan todas las bases del comportamiento, el crecimiento físico y emocional. Como saben también ustedes, las capacidades que se pierden en esta etapa son irrecuperables. Y un país como el nuestro, para seguir avanzando como lo está haciendo, para seguir creciendo como lo está haciendo, necesita generaciones mejor atendidas, mejor cuidadas, capaces. Por eso es que tenemos que lograr que la primera infancia siga siendo una prioridad como nación, como Estado. El compromiso del gobierno por la primera infancia ha comenzado a materializarse este año. Se ha incrementado el presupuesto en 1.500 millones de soles y en los próximos años continuará a aumentar. Esta es una inversión que no tiene precedentes en el país. De la misma manera, las metas para reducir la desnutrición crónica dejan evidencia de la prioridad del tema de la primera infancia en la agenda no solo política, sino personal del presidente de la República, Ollantumana. Por ejemplo, se ha dispuesto que en los próximos cuatro años se reduzca la desnutrición crónica en 13 puntos porcentuales, es decir, lograr el doble de lo que se hizo en 10 años. Sin embargo, todavía hay que trabajar mucho para que detrás de esos promedios no se escondan las grandes desigualdades. Hoy, por ejemplo, de cada dos niños en Huancabelica, uno tiene desnutrición crónica, mientras en Lima uno de cada diez tiene desnutrición. Por eso estamos empeñados en acercar al Estado, sus programas, sus servicios, a los lugares más pobres y alejados del país. Porque estamos interesados no solamente en reducir los promedios, sino en estrechar las brechas. Esta es una tarea que debe ser integral, así lo entendemos, articulada y sostenida en el tiempo. Para lograr las metas de desarrollo social propuestas por el Gobierno, una de las primeras acciones fue la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como rector de la política social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social actúa en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el interrector en temas de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy, el MIRIS lidera la estrategia multisectorial de atención a la primera infancia, trabajando simultáneamente en dos dimensiones. Mientras se facilita el acceso a los servicios de salud y educación y se provee condiciones de vivienda saludable, agua y saneamiento, en una especie de coco de inversión, se va actuando simultáneamente con la implementación de programas sociales que ustedes conocen ya, como Curamás y Juntos, de forma que puedan acompañar a las personas en todo el ciclo de vida. Esto permite ir atendiendo necesidades específicas. Todo esto se implementa en territorios determinados, en territorios específicos, y de manera simultánea, de forma que la acción del Estado se potencie, porque actúan todas las intervenciones del Estado en un solo territorio. Con esta estrategia, atendemos a las mamás con programas de salud durante la gestación y se asegura al recién nacido las vacunas, complementación alimentaria y controles de crecimiento y desarrollo. Antes que los niños inicie su etapa escolar, nuestro programa CUNAMAS ofrece centros de cuidado de niños hasta los tres años, donde las mamás que trabajan pueden dejar al cuidado y pueden recibir los niños nutrición y estimulación adecuada. Además, en zonas rurales reciben las visitas semanales de promotoras que ayudan a dar pautas de cuidado a las madres para el buen desarrollo de sus niños. El programa JUNTO, con el programa JUNTO, transferimos dinero también a las madres de los hogares más necesitados, comprometiéndolas a trabajar y cumplir con condiciones claves para el desarrollo de sus niños, como llevarlos a sus controles de vacunas y también a las escuelas, mejorar su nutrición para que eviten trabajar. En la etapa escolar, con el programa JALIWARMA, los niños y niñas de los centros de educación inicial públicos recibirán desayunos y almuerzos nutritivos y saludables, donde se priorizarán los productos locales como la quínoa y nuestros granos sardinos, evitando toda comida chatarra y promoviendo buenas prácticas en salud y nutrición. Esta acción del Estado con educación, salud y programas sociales se ve potenciada cuando estas familias, estas madres, estos niños y niñas finalmente se desarrollan en viviendas saludables, donde las cocinas no tienen humo, donde los pisos son adecuados, donde existe electrificación. Ese es nuestro objetivo, ver que las familias se desarrollen en toda su entidad. Si la historia de Gina y Rosita nos ayudaron a recordar las profundas huellas y consecuencias que puede dejar la pobreza en la vida de nuestros niños y niñas, también encontramos historias que animan a continuar y que nos hacen ver que la acción articulada y simultánea es posible y logra resultados. Son muchas las historias de madres que llevan puntualmente a sus niños a los centros de salud a recibir sus vacunas. sin su esfuerzo y dedicación a pesar de las muchas horas que muchas veces tienen que pasar para que puedan llegar a un centro de salud, la acción del Estado sería en vano. Tengo presente también a muchos alcaldes y gobiernos regionales que han decidido apostar por la primera infancia y el desarrollo de los niños pese a que ellos no les dan sus votos. Sin su participación, el gobierno nacional muy poco o nada podría ser. Esta es una tarea de todos, como ven, y esto no es un verso, de los alcaldes, de las familias, de los gobiernos regionales, de los empresarios, de los congresistas. Con esta convicción y ratificando la voluntad del gobierno del presidente Ollantumala, recientemente 11 sectores han firmado el compromiso nacional para la lucha articulada contra la desnutrición infantil donde la Secretaría Técnica también estará de cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Seguimos creciendo económicamente. Sin embargo, el desafío mayor es orientar ese crecimiento hacia la generación de oportunidades para nuestros niños y niñas, para todas las llinas y rositas del Perú. Ese es el empeño del presidente Ollantumala, ese es mi empeño personal, como parte de esta cuesta, acepté la invitación para sumarme al movimiento de líderes para el fomento de la nutrición que auspicia el Secretario General de las Naciones Unidas para buscar mejores condiciones de vida, porque buscar estas mejores condiciones de vida para nuestros niños no es una lucha aislada, sino un esfuerzo colectivo y global. A nivel nacional, necesitamos también el apoyo de todos ustedes con sus iniciativas legislativas y su trabajo serio de fiscalización. Ustedes, como representantes de tantos pueblos, pueden contribuir a poner en el centro del debate legislativo a nuestros peruanos más pequeños. Estoy segura que en este camino nos encontraremos y podemos nutrir los esfuerzos multisectoriales para que podamos actuar en favor de los sueños y esperanzas de miles y millones de niños de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.